Subprime Subprime son esos créditos mayormente hipotecarios que están en la raíz de esta crisis financiera. Pero Subprime también es el título de una obra teatral cuyo argumento se asienta en una tesis nada de desdeñable. ¿Qué sucedería si una empresa estratégica en crisis tuviera en su poder un vídeo comprometedor del presidente del gobierno? El autor es Fernando Ramírez Baeza, un economista especializado en capital de riesgo con una escalofriante capacidad de predicción. Yo empecé a escribir la obra coincidiendo prácticamente con la caída de Lehman Brothers, que vino originada precisamente por la hipoteca Subprime. De ahí ya me vino la metáfora a la cabeza y el título de la obra. Pero es un ejercicio de imaginación, o sea, yo soy el primer sorprendido, siempre lo digo, de las cosas que han venido pasando y de que la actualidad haya ido viniendo por encima de la obra y que muchísimas, pero muchísimas cosas de las que se cuentan en la obra, pues se han ido pasando en los últimos años. Subprime está protagonizada por un interesante plantel de actores muy conocidos. Destaca el duelo interpretativo entre dos grandes figuras. Pep Mounet, que interpreta a un tiburón de las finanzas, presidente de la empresa en crisis. Es ese personaje que todos quisiéramos destruir en un momento dado, pero que nos seduce permanentemente. Y que muchas veces quisiéramos ser como él. Y Chetelera, que hace el papel de un vicepresidente sumamente ambicioso. Se pinchan teléfonos, se bucean los PCs, se graba todo joder. Yo creo que esta obra lo bonito que tiene es esa cosa de espía, de ver lo que estará ocurriendo en los despachos con Rajoy, con Bárcenas, etc. ¿Qué se dirán cuando están las obras? Entonces esta es la magia que tiene esta función. Son dos personajes antagónicos condenados a pactar y a entenderse contra la amenaza de Pablo, interpretado por Federico Aguado, el dueño del vídeo comprometedor. Un joven cargado de razones, pero que cree que el fin justifica los medios. Pues yo creo que en este caso yo le justifico, absolutamente. Claro que sí. Si no le justifico yo. Poner en escena subprime ha supuesto un desafío dramático y tecnológico, puesto que parte de la acción se desarrolla en unas grabaciones de vídeo que se retransmiten en las pantallas que rodean el escenario. El ritmo trepidante se da porque la conexión es en directo. Todo el rato hay videoconferencias en las cuales se da más información de lo que pasa. Se va descubriendo quién es Pablo, que es el personaje que desencadena toda la trama. Y se van viendo también las doble caras de muchos personajes. Subtrime es un trepidante thriller político y económico que estará hasta el 7 de abril en el Teatro Fernán Gómez. Y a los madrileños nos interesa no solo por la actualidad de lo que cuenta, sino porque todo sucede aquí, en una oficina de nuestro distrito financiero.